¡Suscríbete al canal! Y hoy quiero presentarles un lugar muy importante, estamos hablando del Aragón Ballroom, ese lugar está aquí a norte de Chicago y vamos a mostrarles un poquito el video para que ustedes sepan donde se presentaban los temerarios cuando estaban en su pleno apoge en los éxitos de los años 90 y aquí les presento el lugar del Aragón donde se presentaban los temerarios, unos grandes lugares más conocidos en Chicago. A continuación, aquí les dejo el video, les estaré explicando dónde está ubicado y bueno, cuáles fueron los grupos que llegaron a estar en esos años. Así es, damas y caballeros, pues a toda la gente que sigue a través de Multimedia Chicago en nuestro canal de YouTube, aquí estamos grabando lo que es la zona del Aragón, Aragón Ballroom, es un lugar donde se van a presentar muchos, muchos grupos, gruperos, banda, música actualidad, es música en inglés. Pues este es el lugar que está en construcción, está en remodelación por supuesto, porque pues al parecer está construido este lugar a fines de 1970, 1980, este lugar fue pues construido y este es el panorama, este es el lugar donde se presentaban los temerarios por allá en 1990. Les quiero contar la historia, amigos muy conocidos que me contaban que los temerarios pues llegaban acá, conjunto primavera, los tigres del norte, este, brindis, de esos años, pues la verdad, se llenaba ese lugar y tenía que hacer dos bailes, porque pues siempre era un lleno total y quiero tratar de acercarme un poquito. Bueno, aquí está la entrada del Aragón, señoras y señores, esta es la entrada del Aragón, aquí es donde la gente se forma para entrar a este gran lugar. Y voy a estar grabando poco a poquito para que ustedes se den una idea de dónde estamos. Pues esta es la avenida Lawrence, la avenida Lawrence y la Witchrop, que es la avenida donde está el Aragón y está en construcción, la verdad, y les voy a mostrar un poquito de cómo se ve este gran lugar, la verdad que es muy importante para todo ese tipo de eventos que les mencionaba. Muchos grupos, pues de todo género, banda, trupero, pues quebradita, de todo, pues la verdad, el Aragón es un gran lugar, al parecer, si no me equivoco, le caben alrededor de 10.000 o 12.000 personas. Así es como se ve este panorama, está cerca el transporte, como ustedes pueden ver, el tren, está, pues ahora sí que los camiones y que todo eso te dejan frente a este gran lugar. Y que está en construcción, está en construcción, señores y señores, el barrio Uptown. Aquí se presentaban los temerarios y señores, los mencionaba en 1990, y bueno, la gente me comentaba que venían a los bailes y que se tenía que hacer doble evento, porque toda la gente se quedaba afuera y que no alcanzaba a estar en un evento, entonces se tenía que hacer doble baile. Un recorrido más para el Aragón Ballroom, pues aquí se presentaban estos bailes gruperos, están en remodelación, y les quiero comentar que aquí me tocó ver a los temerarios, en el año de 2012, 2012 me tocó ver a los temerarios en este gran lugar, y bueno, aquí se presentaban muchos bailes, señores y señores, pues gracias, saludos a todos ustedes, suscríbanse y ojalá les guste este video.